hoy tenemos el gameplay de naranjito el gameplay de joel kelson número 66 de moto 3 el piloto australiano que voy a hacer correr en casa este piloto el año pasado tuvo una lesión bastante dura creo que debido a su caída en asen y es un piloto que ha dejado buenos destellos en algunas carreras pero que no tiene la consistencia para estar siempre en el top 10 así que bueno vamos a ver qué somos capaces de hacer con joel que si no me equivoco vive en españa es que yo como de ir a un pole a ver cómo salimos desde aquí atrás siempre es algo igual no entrando en peores esta rueda verdad por el cap es que se mete todo el mundo aquí madre mía man en comparación con diogo diría que se venía a dios gordo pero madre mía lo que he hecho el primer actor es el que se me da mal parece se llama narca o la vía donce no le he ganado para nada en esta carrera tengo la dificultad 83 y no he ensayado apenas en este circuito así que luego lo preguntaré en los comentarios voy cambiando cada carrera dependiendo del contexto porque con los pilotos ganadores quiero ganar la carrera con los pilotos de media tabla quiero estar en mitad aunque luego salga como salga eso ya es otra historia me puedo ir muy rápido con uno que sea top y caerme o ganar con alguien que no sea top pero que no estaba previsto y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mal lo he hecho! ¡Hourball! ¡Suscríbete al canal! 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 la primera